Escorpión Y esta canción Es para ti Damaris Damaris Vargas ¡Hay corazón! ¡Wewepa! ¡Y llegaron! ¡Otra vez! Los Dunáticos y Publicidades Dunátiquín de Julio César No hago más que estar pensando todo el día En ti Si no te tuviera yo no sé qué haría Sin ti Te has apoderado de mis pensamientos No puedo olvidarte en un solo momento Yo no quiero nada más que amarte así En mis fantasías tengo la cabeza Por ti Me gustaría ser tu pisoñera Así Me gusta esperarte cuando tú me aceches Siento de mí estar en mi corazón abierta Hasta que lo acechaste dentro de mí Así Právame tu amor hasta lo más profundo De mí Y es que yo me siento fuera de este mundo Por ti Právame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Para que te quedes para siempre en mí Právame tu vida dentro de mi vida Así Quiero que te deñes de mi Quiero que te deñes de mis fantasías Así Právame tu sol en mis oscuridades Y que con tu gusto quiero eliminarme No te vayas más de mí ¡Escuchemos tambor! ¡Escuchemos tambor! ¡Tambor! ¡Y como lo goza Daniel y la familia Serrano! ¡Epa! De Miguel Alberto, Inga Gorre y Adrián Zavala ¡Escucha esto! ¡Ese impamoso! ¡San Kisela! ¡En el Bronx Nueva York! ¡Y como lo goza! ¡Azullón Lima! ¡El sonido poder latino! ¡USA! ¡US Nueva York! Právame tu amor hasta lo más profundo de mí y que yo me siento fuera de este mundo por ti Právame tu noche dentro de mis sueños para no perderte como estoy durmiendo para que te quedes para siempre en mí Právame tu vida dentro de mi vida Así Quiero que te dueñes de mis fantasías Así Právame tu sol en mis oscuridades porque con tu lucha quiero iluminarme y te vayas más de mí Abrázame Protégeme Te necesito Soy toda tuya en cuerpo y alma y a tus pies hoy me derrito y sólo tú eres el dueño de mi corazón Amor ¡Ay corazón! ¡Ay corazón!